Piedra nacional, esta piedra, el lápiz lazuli, es la piedra acorde al chakra de la garganta y que está acá, de repente cuando sentimos que tenemos un nudo en la garganta es porque no podemos expresar, porque no podemos verbalizar lo que estamos sintiendo La expresión, ahí, venga, venga Y dime una cosa que es tan buena para el chakra de la garganta, si lo lleváramos en forma de collar sería estaríamos siempre... Ideal, ideal, para las personas que les cuesta comunicarse, que les cuesta hablar que le tienen miedo a hablar en público cuando tienen que presentar desde el colegio, en la universidad, en el trabajo, si les cuesta comunicarse decir lo que sienten y lo que piensan, el lápiz lazuli es una piedra que los va a ayudar a destrabar el chakra de la garganta Y por ejemplo, si alguien no lo quiere llevar colgado esto me lo invento totalmente, si alguien no lo quiere llevar colgado porque le molesta llevar el colgante o lo que sea uno, por ejemplo, antes de ir a esa preparación que tiene que tener si se tumba o la coloca aquí un ratito, más que suficiente De hecho, de hecho, la gemoterapia, los gemoterapeutas, ¿cómo trabajan? La persona se recuesta en un sofá o en una camilla y a través de un péndulo, como este, por ejemplo, que tenemos acá a través de un péndulo... Con ese péndulo, ya, a ver... Exacto Se le pregunta a los chakras ¿Cuál tiene exceso de energía o falta de energía? Así funciona, ¿cierto? Exacto, o falta de energía Este sería así, y si no... Depende, porque hay que preguntarle a los péndulos que nos enseñen cuál es su sí y cuál es su... Cuando el péndulo hay que cargarlo Exacto, voy a apoyar el codo acá en la mesa porque es necesario ¿Te puedes apoyar? Sí, es necesario Nosotros cuando tenemos un péndulo tenemos que preguntarle que nos muestre cuál es su sí Entonces le vamos a preguntar al péndulo que nos muestre cuál es su sí ¿Eso te refiere si es hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia atrás? Sí, una línea vertical, si te fijas Le vamos a pedir que nos muestre un no Este se detuvo inmediatamente Sí Ahí va Y es cierto... Horizontal Que el péndulo escoge a la persona Así es Así es, el péndulo escoge a la persona Es muy interesante Porque hay infinidad... Hasta donde sé, ya lo vamos a matizar Hay infinidad de péndulos Y en una época que yo me aficioné al tema del péndulo Es real de que entré a una tienda y tenían un montón de péndulos y me quedé alucinado Entonces el que más me gustó a mí lo cogí y no me hizo ni caso O sea, definitivamente ni se movía Y de repente, uno que no llamaba la atención de nada Es como que la vista se me fue allí Y efectivamente, al decir lo del sí, no empezó a... por sí solo Exacto, pues es muy mágico Porque cuando nosotros probamos péndulos Por ejemplo, en una tienda me pasó lo mismo La primera vez que escogí mi péndulo, entré a una tienda Probé varios y hubo uno que se movió muy fuerte Muy fuerte Y eso significa que conectó con mi energía y que me escogió Por lo tanto, ese fue el que me llevó Y con nosotros hemos trabajado, yo tengo varias amigas que trabajan con péndulos Incluso yo lo he hecho para dolores Sí La persona la atiende en una camilla y le pasa el péndulo en el área que le duele Claro, y el péndulo se empieza a mover y empieza como a desbloquear la energía Exacto Ahora, yo tengo otra duda ¿Cualquier persona lo puede hacer o hay que tener habilidades especiales de estudiar? Porque hay libros también El péndulo, cualquier persona puede tener un péndulo De hecho, un péndulo se puede hacer con cualquier objeto puntiagudo Y un cordel o una cadena Cualquier cosa que lo pueda sostener y termina en un peso puntiagudo Lo puede hacer en la casa con una aguja ¿Se acuerdan de ese juego que era para saber si era niño o niña? Sí Exacto Cualquier persona puede aprender a usar un péndulo Para trabajar, sí, en terapia como gemoterapeuta O para tratar a las personas Ahí sí tenemos también que tener un poco más de estudio Pero el péndulo lo podemos usar como una herramienta de autoconocimiento Pero estudio, sensibilidad, ¿le llamas a sensibilidad al estudio? O simplemente aunque no exista sensibilidad, uno se puede formar y desarrollar Es que claro, siempre vas a poder aprender y vas a poder investigar y saber cómo funciona Hay personas que sí tienen más sensibilidad que otras Pero cualquier persona puede aprender a usar un péndulo